Bueno, biquineros del mundo, aquí estamos, subiendo al puerto de la Cubilla. Sí, señor. Hoy toca reconocimiento de la etapa 16 de la vuelta. A mí va a ser la que va a decidirlo todo. Y aquí va a ser el ganador fijo. Bueno, luego está la plataforma de credos, ¿no? Y al final... Sí, no, queda una semanina después, pero, hostia, yo creo que el stage asturiano, después de venir de Andorra, va a ser decisivo. Y nada, bueno, la etapa sale de Pravia, sube el puerto de San Lorenzo. Cuidado, ¿eh? Sí, San Lorenzo, os dejamos aquí un link del otro día que hicimos ahí la clásica Puertos de Somiedo. Y lo subimos. Lo padecimos, digamos. Supongo que sí, porque estás hablando del futuro nuestro, que es el pasado para los que lo están viendo. Es verdad. Pues nada, se sube el puerto de San Lorenzo por la cara contraria a la que la subimos nosotros en la clásica. Y luego se baja hacia Teberga y se sube la cobertoria. La cobertoria es un puerto bastante mítico de la vuelta. Vaya fiesta, ¿eh? Que llevan encima. Sí, sí, sí. Hostia. Y de ahí ya papó la Elena y empieza a subir este puerto. Es la cubilla. Este puerto que estamos ahora mismo al 8% con todo metido. Sí, ahora sí. Bueno, es un puerto tendido. No tiene muchos problemas. Desde Campo Mane son 28 kilómetros. ¡Besos vikineros! ¡Eh, güey! ¿Qué pasa, tío? Como nos quiere la gente, sobre todo los desconocidos. ¡Veos vio! ¡Gracias! Música Vaya Puertaco, las uviñas, vaya zona, genial, genial, etapa 16 de la Vuelta a España Sí señor, venimos hoy a hacer reconocimiento, a ver qué tal Parcial, porque nosotros somos más de comer que de andar en bici Mira, primeros kilómetros, llevamos 10 ya, sale de Campo Mane, son 28 kilómetros Los primeros 10, 11 no son para mucho Falso zorro llano de esos, ¿no? Exacto Y luego ya se va poniendo una cosa más intensa Ahora mismo al 7, 8, 9 todo el rato Mucha herradura, muy guapo ¿Hay una fuente en el kilómetro 10? Sí, el burro de los pontones, y ahí es donde se empieza a poner la cosa limpia Exactamente, y aquí ya a disfrutar ¡Ayuda! Dando un paseo Bueno, 14 kilómetros, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, 14 kilómetros, ¿eh? ¿Dónde estás? En el puto paraíso Estamos en el pueblo de Rospaso Sí, sí Parece ser que aquí, según el tipo este de 39, 28 altimetrías Ojito subir este con 39, 28, ¿eh? Aquí empieza ya a ponerse más interesante Hasta aquí hemos venido subiendo Pues al 7 Sí, hubo una rampina ahí del 10, nada Hacemos 5 kilómetros Muy prestos, la verdad Y aquí se pone más interesante la cosa Sí, aquí ahora ya se ve dónde acaba Y hay arribones Falta un poco, quedarnos nada, 13 kilómetros Estamos yendo tranquilos, ahora media al 13, así que una orina Sí o no? Hostias ¿A qué velocidad pasarán estos por aquí? Pues al triple Es increíble Ya estamos ahí, nada Solo faltan 9 kilómetros Queda todavía un señor puerto Cubilla Ey, pero mirad, eh Llevamos un par de kilómetros con la carretera arreglada, eh Que hostia Mucho se queja a la gente por eso Muy guapo, eh Un alfombra Hostia Todo el rato al 7, 8, 9, eh 9, bueno, los menos Ya, estamos viendo tranquilinos Y pasándolo muy bien Muy guapo todo Cómo nos gustan las sombras, los turianos Sí, sí Vamos a aprovechar aquí que cogimos un poco de aire Kilómetro 20 Ahí hay un llanín, ahí, que se pone al 2% o algo así Pero sí, es el típico sitio que como estás al 5 de arriba Y relaja, pues alguno que se ve con fuerzas, coge y se incendia Hostia, a ver, es que este puerto es para coger, ponerte a ritmo abajo No mirar para atrás Y para mí estos puertos sí que son los que hacen diferencias, eh Y no los de 20 y pico por ciento Los machucos y esas movidas No, 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 no Y para los cicloturistas ni te quiero Vamos Si casi todos los ciclistas de Asturias dicen que este es el puerto más guapo que hay Es por algo, eh Bueno, es que igual no nos creen Gira la cámara Al giro Al techo, eh Al techo Ahí va Es que mira para ahí, eh Y es que es eso Si no hay pendientes de más del 10 Poca broma Es que... Es para todos los públicos Aunque sea muy largo Te lo puedes tomar con calma A tu ritmo y ya está Subiendo escaleras aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vaya Guapo ¿Eh? Increíble灯 Increíble, al lado de casa. Aquí pica un poco y ahí está un poco más roto. Están abajo arreglando la carretera. No sé hasta dónde llegar. Sí, abajo debe haber un par de kilómetros arreglados. Aquí está un poco peor. Bienvenidos a los Alpes Asturianos. Espectacular, espectacular. ¿Qué? De los puertos más guapos. El puerto más guapo. De vistas. Es que es un combo perfecto. Es increíble. Hay algunos puntos que te puedes apretar. En general se puede subir. Hemos subido a 160, a 165. Bastante tranquilos y muy guay, disfrutando un montón. O sea, para mí este y Lagos, yo creo que son los puertos más guapos que se suben. Hombre, los Lagos porque tienes el componente... Esto está lleno de mierda, ¿eh? Tienes el componente de lo asturiano que es, ¿no? Que para los asturianos significa mucho. Es precioso igual. Y claro, la llegada a Lagos con el Lago Nola ahí, cuando ya coronas. Y pasas al lado de Coadonga también. No, pero no sé. Los paisajes estos y luego es que es prestosísimo. O sea, viva los puertos con vistas y pendientes de menos del 10%. Viva, viva. No, más del 10. Muy guapo, muy guapo. Bueno, aquí, predicción para la vuelta. Aquí te puedes encender en muchos puntos, ¿eh? No como yo este. Nada, es el típico puerto. Bueno, hablan de que es el puerto como los de los Alpes. Sí. Dicen que se parece bastante. La verdad que es un puerto muy raro para ser asturiano. Estamos acostumbrados a... Es muy largo. Sí. Muy tendido. Y muy abierto. Estamos acostumbrados a más cerrados, con pendientes más bruscas, pero hostia, es que es prestosísimo. Sí, al principio los primeros 10-15 kilómetros que no son puerto porque si hablan de que son 28 kilómetros desde Campo Manes, mientes. Estás subiendo. Porque es que aquello no es puerto, vas al 2, 3, 4... Ya, pero cuando te pone la señal de la cubilla, que te quedan 10, ahí ya empieza a picar un poquitín más y tal, y bueno, eso ya es un puerto bien. Lo que pasa es que como son muchos kilómetros, pues no te enciendes. Hostia, pero yo para mí, no sé si lo dije antes, pero la vuelta va a salir de aquí decidida. Y eso que todavía luego queda una semana con bastantes jaleos. Pero la etapa de hoy, así como la del Acebo y creo que la de los Machucos y Andorra, son un poco para quitar a los que no van a ganar, yo creo que esta, el que va a ganar, va a pegar aquí un vuelco de la Virgen. Andorra es que cae muy pronto, tío. Y los Machucos no valen para nada, porque eso es un paredón. O sea... Pobres cantabros. Y de aquí pues cae mucho luego todavía, ¿no? Pero sí que el que salga de aquí, si está fuerte, luego lo puede aguantar. ¿Quién crees que va a ganar? Y apostaba por Cortina hace diez kilómetros. Y no viene. No, ganar la vuelta. La vuelta, hostia, no sé. Carapaz, es verdad, creo que decías tú que la vuelta a Burgos. Joder. Es que estaba tan fuerte el Sosa. Yates, tío. Joder, estuvo bien. Tampoco viene. Qué puto desgraciado. No sé, a mí Roglic no. Yo creo que, aunque lo den las casas apuestas como favorito, yo creo que es demasiado montañoso. Pero si no viene nadie más y corre solo, joder. No sé, tío. A ver, a ver. No sé, el Miguel Ángel López. Yo tengo ganas de ver esta etapa mogollón. Por lo que veníamos comentando según íbamos subiendo. Que hay dos descansos que te bajan al 4 o así. Qué te parece llano, evidentemente. Claro, porque tienes subiendo al 8. Y ahí algún chiflado. O sea, yo si fuese corredor profesional ahí me molaría. Metería plato y claro, a los 300 metros tienes otro 7% que te pone en tu lugar, ¿no? Lo que pasa es que esta gente es tan delgado, claro. Claro, claro, claro. No sé. No sé, está claro que lo vamos a pasar muy bien porque vamos a venir aquí a ver. Sí, aquí estaremos. A ver cómo acaba la vuelta aquí. Tenemos aquí un sitio VIP que nos dejó un Joaquín al Siroco. Sí. Y nada, el jueves que viene veréis cómo lo pasamos de bien o de mal. Sí, hay sorteos por ahí. ¿Sorteos de qué? Hay sorteos videocontinental que hacen sorteos de cenas VIPs y tal. Si buscáis un poquitín os podéis apuntar por ahí. Bueno. La Cubilla, paraíso cicloturista. Sí, señor. Ahora mismo estamos en León, pero nos volvemos para Asturias echando leches. Venga. Chao. Chau. 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 Chau.